Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 6, Liga 1 Bexon 2022 Universitario recibirá a Cienciano. El equipo local viene de perder 2 a 1 frente a Deportivo Municipal, mientras que la visita viene de ganar 3 a 1 a Ayacucho Fudoclub. Este partido está programado para el día sábado 12 de marzo a las 7 y 30 de la noche, hora peruana. Fluminense hizo oficial el fichaje de una promesa ecuatoriana que tuvo un gran rendimiento durante la Copa Libertadores Sub-20. La periodista Natasha Maldonado informó que Fluminense hizo oficial la llegada de Ariel Suárez procedente de Orense. El futbolista de 18 años firmó su contrato por 3 temporadas, por lo que será jugador de club brasileño hasta el 2024 y en los próximos días viajará para asomarse a los entrenamientos. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.